Era de una vez un pequeño conejo blanco, un día fue a recolectar pies a la puerta. Hiromi Gómez González obtuvo el primer lugar en el concurso de cuentacuentos, por lo que ahora representará el municipio de Aguadulce a nivel regional. La estudiante de cuarto año, Grupo A, de la Escuela Emiliano Zapata, ubicado en el ejido Piedras Negras, ganó el certamen al narrar el cuento popular de origen portugués El Pequeño Conejo Blanco, en la cual se destaca el valor de la amistad, el trabajo en equipo, pero sobre todo, el deseo de superación y las ganas para enfrentar los retos. La alumna aseguró que la lectura de los cuentos en niños de nivel preescolar no solo fomenta la lectura, sino que también estimula la imaginación y enseña a buscar soluciones a los problemas, además de aprender de los valores que ayudan a los infantes a comprender lo que significa la solidaridad, el respeto, la paz y la igualdad. La alumna fue preparada por el profesor Julián Alcántara García y Edgar Enrique Gómez Polanco, obteniendo el más alto puntaje en el concurso realizado en la zona escolar 092. Hiromi se encuentra muy contenta porque representará al municipio de Aguadulce, por lo que se prepara para tener una destacada participación, además de promover los valores entre los niños. Desde el municipio de Aguadulce, al sur del estado de Veracruz, para el Corporativo Imagen del Golfo, Miguel Ángel Rodríguez.